Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Gracias por estar con nosotros, yo soy Laura Estrada y les doy la bienvenida a Chic Magazine Miami una revista televisiva que te ofrecerá temas de moda, salud, familia, bienestar, fitness y mucho más aunque no se trate de una elección, sino de que quizás así te lo ha puesto la vida hay muchos aspectos por considerar cuando seas una madre soltera si estás pasando por esta difícil pero gratificante experiencia te vamos a decir las ventajas y desventajas de esta situación Solo tus decisiones cuentan todas las decisiones pasan por ti sea que te equivoques o no, al final eres la responsable y aunque también podría interpretarse como un contra es genial no tener que contar con la aprobación o autorización de otra persona para hacer lo que desees con tu hijo con esto me refiero a que por ejemplo cuando quieras puedes salir del país con tu hijo sin solicitar permiso al PAC una conexión muy especial tanto tu hijo como tú saben que se tienen el uno al otro y no hay más tú eres padre y madre al mismo tiempo el vínculo que esto ocasiona es generalmente muy fuerte y por supuesto para toda la vida más tiempo para los hijos cuando no tienes pareja todo tu tiempo es para los niños y viéndolo desde este punto de vista puedes hacer y disfrutar con ellos infinidad de actividades que de otra forma no podrías porque deberías dividir aún más tu tiempo hijos responsables muy alejado de lo que otras personas creen el hecho de que un hijo sea educado y criado por una madre soltera hace que él valore de otro modo el significado de salir adelante en la vida estos hijos toman decisiones y asumen responsabilidades gracias a que tienen de referente a una madre que les ha enseñado con el ejemplo desventajas de ser una madre soltera momentos de agobio a lo largo de tu vida como madre soltera seguro sentirás en algún momento que crees que no puedes más es solo un instante tranquila que siempre se puede hasta las madres que contamos con la presencia del padre en la casa a veces sentimos que es agobiante la crianza pero eso pasa la culpa este es otro punto que duele cuando la economía no es suficiente los ingresos percibidos alcanzan justo y no puedes darle a tus hijos todo aquello que te gustaría la culpa no sobreviene no digo que sea fácil pero al final todo se aprende y todo se puede mejorar todo pasa por ti ser madre soltera también significa que eres la misma persona para todo para cocinar ir a las reuniones del colegio ocuparte de las necesidades de tus hijos llevarlos al médico ayudarlos con las tareas del colegio organizar su tiempo de ocio calmarlos en las noches porque tienen pesadillas salir a trabajar cada día en fin creo que no es necesario que sigas en esa interminable lista de las cosas que hay por hacer cada día cuando seas madre soltera si bien esta es una contra luego de muchos años de vivir en esta situación sabrás que la experiencia vale la pena ahora veamos que opina la gente en la calle sobre ser madre soltera en este país son muy buenas madres pero son madre y padre juntas se merecen el mejor de los premios no solamente en este país en cualquier país donde donde esté sucediendo eso porque bueno imagínate tú tú sabes lo que es criar un hijo sin el papá pero para eso somos estamos dispuestas las mujeres para eso hay algo más también ok bueno yo soy madre soltera así que tienes que ayudar a tu hijo no me siento muy cómoda expresándome en español pero este you have no choice you have to do what's right for your kids to bring them give them anything possible bueno en este país y en todos los países son admirables admirables porque es una mujer sola que levanta a sus hijos sin el apoyo del esposo sin el apoyo de nadie simple y llanamente y en cualquier país del mundo son admirables en este en Venezuela en cualquiera bueno que son dignas de admirar que no necesitan un hombre para poder salir adelante yo fui madre soltera mi niño ahora hoy por hoy es el mejor en la clase uno de los mejores de la universidad bueno que son unas excelentes señoras y con mucho valor por sacar sus hijos adelante solitas eso es todo es un poco difícil pero se puede y se puede hacer y que pienso de ellas que son son de verdad de admirar de verdad que hay que quitarse el sombrero cuando uno piensa un poco en lo que es criar a un hijo sola o hijos sola sea porque el esposo pues haya fallecido o porque simplemente le haya tocado desde el embarazo estar sola hay que quitarse el sombrero porque como decían las señoras aquí no solo en este país en ningún país es fácil poder hacerlo así que de verdad bueno mi mayor admiración para todas ellas bueno ahora si busque lápiz y papel porque llegó el verano y para estar super fit te presentamos la primera parte de nuestra rutina de ejercicios para realizar en tu casa y lograr un fabuloso cuerpo de verano 10 ejercicios caseros para tener un hot body hoy traemos un plan de entrenamiento que abarca cada espacio de tu casa fácil y efectivo para empezar busca papel y lápiz y toma nota calienta por 5 minutos hasta que empieces a sudar puedes levantar tus rodillas bailar subir y bajar las escaleras o caminar rapidito por toda la casa realiza los ejercicios en cada cuarto comenzando por tu habitación luego pasa al siguiente sin descansar intenta realizar 3 series de 10 repeticiones para cada movimiento a menos de que se indique lo contrario y completa el circuito dos veces en la habitación ejercicio 1 puentes con los glúteos recuéstate sobre tu espalda con un pie sobre el piso y el otro en la cama y tus manos a los costados impulsate con el pie que está en el suelo y levanta tus caderas tanto como puedas haz una pausa y baja lentamente cambia de pierna después cada 10 repeticiones para hacerlo más difícil coloca ambos pies en la cama y levanta tus caderas ejercicio 2 levantamiento con una pierna siéntate en la orilla de tu cama con tus brazos cruzados y separa un pie del piso sin bajar ese pie ni usar las manos debes mantenerlas cruzadas levántate vuelve a sentarte lentamente y haz 10 repeticiones antes de cambiar de extremidad en el baño ejercicio 1 lagartijas cortas ponte en posición de lagartija con tu mano sobre la tina y un gabinete mientras esté más alto será más fácil realizar el ejercicio haz una lagartija asegurándote de no levantar o bajar tus caderas si se te hace muy fácil intenta colocar tus manos en una superficie más baja ejercicio 2 lagartijas con brazos estirados una vez más colócate en posición de lagartija pero ahora sobre el piso y con tu mano derecha sobre una toalla doblada realiza una lagartija normal pero desliza tu mano derecha hacia adelante mientras te vuelves a levantar con tu mano izquierda regresa a la derecha a su posición inicial completa 5 repeticiones y después cambia de mano en la cocina ejercicio 1 sentadillas con peso sostén una botella de agua una sandía o cualquier objeto pesado frente a tu pecho con los codos doblados agáchate manteniendo tu espalda derecha y sin separar tus talones del piso ponte de pie extendiendo tus brazos hasta que estén derechos y por encima de tu cabeza repite 10 veces ejercicio 2 levantamiento de rodillas inclínate hacia adelante apoyando tus manos a una mesita y con los pies separados rápidamente levanta tu rodilla izquierda hasta tu codo de ese lado y bájala procurando girar tu cadera derecha al máximo haz 30 repeticiones y cambia de rodilla conforme avances podrás hacerlo en el piso no hay excusa para ejercitarse amigos desde su casa usted lo puede hacer así que a ponerse en forma hoy invitados fabulosos moda de playa música artistas venezolanos representándonos en el mundo uno de los humoristas venezolanos más queridos no te apartes de la pantalla más chic de la televisión chau